Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más, un segundito... Estamos en otro vídeo de Genshin Impact y vamos a hacer esto rápidamente, porque no estaba planeado, entonces bueno... Y básicamente lo que vamos a hacer es completar cacerías. Vale, vamos a completar las cacerías. No las voy a completar todas, lo que voy a hacer es enseñaros cómo hacer una cacería, ¿vale? Veis unas líneas negras, porque tengo el juego más pequeño. No está abierto al 100% de la pantalla, está más pequeño, entonces bueno, salen estas líneas. No afecta en nada la jugabilidad, así que tampoco os preocupéis. Mirad el vídeo hasta el final, porque os voy a dar unos consejos de antes, de durante la cacería, y bueno, después no hay nada, pero bueno, ya me entendéis. Nada, venís, habláis con quien queréis, en Liu o en Mondstadt, y cogéis la cacería. ¿Cuándo la cogéis, leeros bien esto? Bueno, por aquí tampoco importa mucho, os dice el sitio, dirección al Templo de Tres Vientos, luego os va a marcar en el mapa, así que esto tampoco nos preocupa. Y lo que importa son las características. Te pone los puntos débiles y lo que aguanta. En este caso es inmune al daño electro. Así que para cazar a este no voy a llevar electro, porque no valdría la pena. Y aumenta el daño Piro recibido. Entonces tuvieras, por ejemplo, cuatro personajes de Piro, o tres de Piro y Bárbara, que es Sanadora, pues sería el equipo ideal para cazar a este. En mi caso no tengo cuatro de Piro al máximo, o sea, subidos en buenas condiciones, así que voy a llevar el equipo que suele llevar normalmente. Y en él pues voy a tener a Bennett, que es de Piro. Y es el Fuente, es el que más daño va a hacerle. Vale, pues nada, vienes, te lees esto, si coges otra, otra pues te pone extremadamente violento, eso quiere decir que ataca con mucha fuerza y si te mete pues te hace daño. Aumenta considerablemente el daño Piro recibido. Por lo tanto un equipo de hielo es perfecto para este. Y lo mismo, serían tres de hielo y una Sanadora, o los cuatro de hielo si no quieres Sanadores, y bueno, algo así. Puedes meter agua y hielo, porque así lo congelas y le haces más daño. Y por ejemplo el último, bueno, y aquí no lo he dicho, te pone Cementerio de Espadas del Valle Tal. Bueno, y abajo te pone lo que te da. Y aquí te dice, torre que está entre las montañas tal tal y el punto tal tal. Pues ya te lo marcaría en el mapa y hay un sitio, pues es ese. Inmune al daño físico, así que no recibe de ataques básicos. Y tienes que pegarle con daño elemental. Por lo tanto tendrías que llevar un equipo que haga mucho daño elemental. Daño elemental es pues con los elementos, el hielo, el fuego, el agua y tal, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir, por ejemplo, con Bennett, que es un personaje de fuego, tú a los básicos no le harías daño. Le harías daño simplemente con la E. Con la E y con la Q creo que también, porque la Q creo que también hace daño. Pero bueno, me entendéis. Pero por ejemplo hay otros personajes, como si no me equivoco, Bárbara, que mete daño elemental con los básicos. Entonces en ese caso los básicos también serían daño elemental. Bueno, básicamente leéis lo que os pone y tenéis que ir bien preparados para él, con personajes bien preparados y más para este. Bueno, vamos a coger el básico, aceptar cacería. Todas son igual. Tú llegas al sitio, te preparas tu equipo, yo ya lo tengo aquí preparado. Vas al sitio, en este caso me voy a teletransportar aquí. Te puedes un poquitín teletransportar en cualquier lado, pero suele haber un punto de teletransporta que te viene bien. Y en este caso ya nos dice que está por donde el templo, así que aquí. Y nada más que entramos aquí tenemos 10 minutos y nos dicen que utilicemos la visión. La visión la puedes utilizar así. ¿Vale? Y está aquí, o sea, está detrás de esto. Pues nada, cogemos y escalamos. La visión la puedes utilizar como la he utilizado yo. Manteniendo pulsado y dándole aquí. O desde, bueno, vuestro ratón, vuestro teclado, lo que sea. La visión os va a indicar básicamente dónde tenéis que ir y qué tenéis que hacer. En mi caso sé que es por aquí, si no me equivoco. Igual me equivoco y lo he visto mal. Y vais a tener que investigar unas pistas, tres pistas. Las pistas pueden ser localizaciones, objetos o enemigos. Puede ser cualquier cosa. Entonces, bueno, la investigáis. Venís aquí y las flechas os indican hacia allá. Como veis los remolinos, bueno, esta brisa os indica hacia el sitio. Y ahí, desde aquí ya he visto el punto que está debajo del árbol. Pues tengo que ir ahí a investigar ese punto. Repito, no es así de fácil siempre. En este caso sí. Pues he venido aquí y ya está. Y faltaría una pista. Vamos a investigar. Vamos a ir. Es hacia aquí. Mira, ya me ha marcado ahí. Este enemigo me ha marcado con rojo. Entonces ya sé que es este enemigo al que tengo que matar. En cuanto consigas las tres pistas. Ya sea investigación, recolectar o matar. Pues te va a aparecer el enemigo. Te va a decir dónde está el enemigo y te va a aparecer. Vale. Vale, con esto ya está. Perfecto. Ya tenemos tres de tres. Ahora vamos a darle otra vez y nos va a decir hacia dónde está el enemigo. Pues está hacia aquí. Vale. Vamos a ver. Supongo que estará detrás de la montaña. Mira, ahí arriba está. ¿Veis? Ya está. Ahí arriba está. Y me quedan pues el tiempo que me queda. Que son ocho minutos para matarlo. En este caso sé que es inmune al hielo. Entonces no voy a utilizar la... Esto, la E. Porque no le hará nada. Vale. Y a ver si lo puedo derretir. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, como me sobra tiempo. Y está muy puesto ahí. Voy a quedarme por aquí. A ver si se teletransporte y me quiere atacar. Porque ahí no le puedo pegar bien. Entonces voy a esperar a que se teletransporte y me quiera pegar aquí. Y mientras tanto que con los personajes. Supongo que en algún momento se teletransportará. Es que ahí está bastante mal posicionado para ayudarle. Ahí está, ¿veis? Perfecto. Y en este caso es a nivel bajo. Pues se le derrota bastante vacío. Y ya estaría. Cacería exitosa. Vuelvo a la reputación. O sea, vuelvo a la ciudad. La ciudad donde he cogido mi cacería. En este caso aquí. Y simplemente pues vas y recoges tu recompensa. Es bastante sencillo como veis. Cinco minutos. Bueno, ponte diez minutos. Ir, venir, recoger recompensa. No sé qué. Lo tienes. Y son misiones semanales. Entonces, bueno. Las haces bastante fácil. La de nivel medio. Tampoco es difícil. Simplemente que ahí te va a llevar un poquito más de tiempo. Y vas a luchar un poco más. Y la más difícil, por supuesto, es la alta. Y la alta, como no vayas con lo que te dice. Esta es bastante chungo. Por decirlo así claramente. Y nada. Nos han quitado esa. Y ya tenemos una. O sea, tenemos otra, me refiero. Puedes hacer tres de estas. Tres de estas. No sé qué pasa. O sea, hay que decir. No sé si simplemente tienes tres o más. Porque yo no la he hecho la semana pasada. Entonces, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Yo en esta ciudad voy a tirar con estas tres. Y si veo que efectivamente solo puedo tres. Pues en Liu voy a tirar con otro más alto. Porque quiero conseguir más puntos. Si por algún caso albae. Si perdéis la cacería. Porque os mata el bicho. Se os acaba el tiempo básicamente. No pasa nada. La cacería se cancela. Volvéis. La volvéis a aceptar. Y ya está. No hay ningún problema. Ahora me han dado este. Pues está al sur de la colina. No sé qué. Es inmune al daño electro. Y aumenta el daño infligido por personajes que usan arco. Por lo tanto, estuvieras. Pues yo que sé. Amber. ¿Cómo se llama? No me sé ahora el nombre. Por Dios. Tengo yo personajes aquí de arco. Y no me sé los nombres. ¿Dónde están? Amber. Esta. Esta señorita también. Pues a estos personajes le hacen más daño. Y creo que no tengo nadie más de arco. No. No tengo nadie más de arco. Hay más personajes de arco. Hay. Bueno. Más. No me sé ahora los nombres. Pero que hay más. Me refiero. Pues tienes personajes que de arco. Pues les haces más daño. Había un sitio. Donde me enseñaban todos los personajes. Si recu... Aquí. Galería de personaje. Si leo. Vale. Pues aquí, por ejemplo. Targalia es de arco. Diona es de arco. Venti es de arco. Por supuesto. Amber es de arco. ¿Qué más teníamos? No. Razor no. Fizz, ¿no? Fizz era de arco. Fizz, no recuerdo si era de arco también o no. Fizz creo que también era de arco. Bueno, de hecho lo ponía aquí. Como que no lo sé. Si arma arco. Fizz también es de arco. Pues tenéis cualquier personaje de estos de arco. Pues le haréis más daño a ese enemigo en especial. Bueno, ya sí. Ya entendisteis cómo va. No voy a alargarlo más. Porque llevamos 10 minutos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Darle a like. Suscribiros. Compartidlo. Que os sea útil. Y nada. Nos vemos en un próximo vídeo. Y dejad lo que queráis abajo en los comentarios. Por supuesto.